Música 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 Distintos municipios aquí de la provincia de Barcelona, con el Instituto de Hechos Humanos y la Comisión de Ayuda al Refugiado de Cataluña, que es la segunda edición que hacen. Bueno, es un poco dar conocer iniciativas de paz en el mundo y un poco remover las conciencias de los ciudadanos y ver que desde su ámbito, desde su trabajo, desde su barrio, pueden hacer también para contribuir a transformar el mundo. Te das cuenta que ellos son el futuro y están más moldeables y son los que posiblemente puedan recibir mejor el mensaje, ¿no? Y cuando están hablando con ellos te salen preguntas, ¿cómo puedo hacer yo algo para cambiar esto? ¿Qué puedo hacer yo para hacer una cosa parecida? Bueno, pues vas creando inquietudes y posiblemente de ellos, de estos grupos, vaya saliendo uno, dos, tres, veinte, ojalá cincuenta, que se dediquen a cambiar el mundo. Música Se llega a percusualidad. Yo mi formación como Derechos Humanos y Resolución de Conflictos, empieza la guerra de Barcelona en el 91, me piden ir allí a un proyecto de la Iglesia Católica de Derechos Humanos y Justicia y Paz. Voy por dos años, me gusta, a pesar de la situación, creo que se puede hacer algo, se puede trabajar en el tema de Derechos Humanos y es como me voy enganchando hasta el final, veinte años en Sierra Leona. Música Se piensa que las guerras terminan cuando se firma el alto el fuego y eso es mentira. ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con esas mujeres que han sido violadas? ¿Qué pasa con esa gente que se le ha matado a un familiar? ¿Qué pasa cuando tú vas por la calle y te encuentras al asesino de tu hijo o al asesino de tu marido? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Dónde está la justicia? Todo lo que hay que trabajar es esto, cerrar heridas, curar traumas y traer juntos a las víctimas y a los verdugos. Música Nos dimos cuenta que la base para prevenir situaciones como la de Sierra Leona está en la educación. Si nosotros hacemos que las clases más desfavorecidas, las clases rurales, sobre todo en un país como Sierra Leona, en otros países de África, acceden a la educación, serán ellos mismos sus propios líderes educados que puedan decidir por ellos mismos. No olvidarán que venga gente de fuera a manipularles, a decirles lo que tienen que hacer. Entonces yo por eso en los últimos años, desde el año 2010, hemos puesto tanto empeño en promover la educación. Música Voy a contar, es el caso que les he contado a los chavales, yo creo que es muy significativo, el caso de Sheik, un chaval, niño soldado. Fue un chaval muy difícil, nos costó mucho trabajar con él hasta que conseguimos que entrase en el programa, que aprendiese mecánica de coche, fuera taxista y después hablando con él un día en su taxi, me contaba lo que le sufre para poder fracasar a tus hijos, poder alimentar a sus hijos, pagar el alquiler de la casa, pagar el colegio. Y yo le decía, pero José, que en un país donde la mayoría de los jóvenes no tienen trabajo es una suerte, ¿no? Dicía, sí, pero es duro y cuesta a veces. Y tú, ¿cómo te encuentras? Y él me decía, mira, después de estos años, después de todo este esfuerzo que estoy haciendo, sigo siempre de dormir. Porque cada vez que cierro los ojos, me acuerdo del día que disparé a mi padre, que me maté a mi padre y me despierto. Y eso es la historia de estos niños, no olvidan lo vivido, no olvidan todo ese trauma, toda esa violencia, pero están haciendo un esfuerzo increíble para que sus hijos no sufran lo que ellos han sufrido, ¿no? Entonces, ahí se resume la violencia vivida y el esfuerzo para que las cosas sean distintas. Hay que seguir luchando porque las cosas pueden ser distintas y vamos a conseguir un mundo más justo y más mejor para todo el mundo.